¿A mi ley cómo lo ves hasta ahora? Va nueve meses, casi diez meses estaba a punto de cumplir. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? A mí me encanta. ¿A vos te encanta? Si yo fuera mi ley tenía que actuar mucho más duro todavía. ¿Más duro? Claro. Te van a decir, es el ajuste más feroz. Porque si a la Argentina le va bien, a mi país también le va bien, a Paraguay. Ok. Entonces, yo siempre pienso de que sería tan lindo que Sudamérica se uniera y ver con el conflicto que hay a nivel internacional de la guerra, el problema que tiene China hoy en día con su economía. Y si Sudamérica se une, Brasil, Argentina, y después todos nos alineamos debajo... Claro, o sea, vos y yo con nuestros impuestos pagamos el servicio de carga de aerolíneas para que transporte el salmón chileno de Calafate a Miami para que lo coma Messi y Antonella. Recontra nacional y popular. O sea, yo tengo que pagar dos pasajes al precio de uno para bancar 11.000 empleados, el sueldo de pilotos que va de 2 a 10 millones de pesos por mes, los pasajes en business de los muchachos, los remises y el servicio de carga de salmón de Chile a Miami. Entonces, explícame por qué un jubilado que gana 300.000 pesos por mes tiene que financiar el vuelo a Aerolínea Roma y estos privilegios. Explícame por qué un chico pobre de Tapiales o de Formosa tiene que financiar con el IVA de los Fideos la ruta a Buenos Aires-Paris y las vacaciones de Edgardo Llanos en Madrid. Bueno, lo que había prometido Cristina... Ah, este es el viaje, ¿no? Ya volvió. Buenos Aires-Madrid, el muchacho. Lo que había prometido Cristina cuando expropió y estatiza Aerolíneas Argentinas hace 14 años es que a partir de ese momento el usuario iba a tener seguridad, puntualidad, comodidad y no conflictividad. Mira, te lo juro, mira, exactamente, una empresa privada entra al mercado para competir y volar donde quiere. Bariloche, Salta, Cataratas, Calafate, San Martín de los Santos. La idea justamente es que haya competencia para que bajen los precios. A mayor cantidad de empresas compitiendo, más posibilidad de que el precio baje. Digo, es básico esto. Si el precio baja, una persona con menos recursos puede volar. En cambio, si una sola empresa monopoliza el servicio, puede fijar el precio que se le antoja jodiendo a los más pobres. Entonces, ergo, para mí, llegó el momento de terminar con los monopolios. Un monopolio que además es caro para los argentinos, para todos. Vamos de nuevo a los datos oficiales, poneme por favor. Empleados por avión. Aerolíneas Argentinas lidera claramente. 142, 114 LATAM, 102 gol, 83 azul, 69 copa. Entonces, ¿qué piensa la gente? Mirá lo que piensa la gente. Encuesta de Vox Populi. Casi el 58% de la sociedad está harta, cansada de los paros. Y entonces, ¿qué debería hacer el gobierno con Aerolíneas Argentinas? Bueno, más de la mitad, el 53%, dice privatizarla o cerrarla. Para mí cerrarla no. Pero bueno, hay que discutir esto. Y un 37,4% dice no, que sigan el Estado. Para mí no es Milley, no es Caputo, no es Adorni, no es Mojeta, no es Lombardo, no es Dietrich, no es Macri, no es Chilaber. Es la sociedad argentina que se cansó de mantener privilegios. Es la sociedad argentina que se cansó de bancar a la casta de los cielos. Así que, yo les digo, por favor y con mucho respeto, no generen un aterrizaje de emergencia. Acepten el veredicto de la gente. No necesaria, hay líneas de bandera en el mundo, no todas tienen el 100%, es más, la mayoría, ninguna tiene el 100% del Estado. No quedan. Poné a placa. A ver, pero fijate ahí. Aeroflot es Rusia, ¿no? Aeroflot, Rusia, exactamente, 73% de participación estatal y eso tiene que ver con un aumento de la participación en la pandemia. Era menos crisis en la pandemia, intervino el Estado. Canadá, Air Canada, tiene el 7% el Estado, nada más que el 7%. En China, Air China... China, un país comunista, comunista desde lo político, ahora capitalista desde lo económico. 53% de participación estatal, algo de participación de fondos de empresas públicas también y empresas privadas con participación en China. No sabía, Air France, KML, no, KLM, está mal la placa, KLM, es 28 Francia, 9 Países Bajos. Exactamente, la participación también minoritaria del Estado y después Estados Unidos, los mercados más grandes. Estamos mirando los mercados más grandes, Estados Unidos, Brasil, Australia, Alemania, India, ninguna tiene aerolínea de bandera o aerolínea con participación estatal. Alemania compró parte de las aerolíneas. Argentina tiene dos, claro. Austral también. Y aerolínea tiene dos, exactamente, exactamente. Tintas imágenes, ahí está en un restaurante, así el típico diner estadounidense, Big King en el inicio de South Beach. Y en South Beach, la zona más cara de Miami, ahí está comiéndose una hamburguesa, descansando con su pareja en Miami. Y atención con el dato, que no es menor, porque acá lo tenemos viajando en Primera de American Airlines. Esto fue ayer. No viajó por aerolíneas. No viajó por aerolíneas, la línea de bandera, la soberanía aérea, etcétera. Sí, bueno. Muchos, muchos funcionarios no quieren viajar por aerolíneas porque tienen miedo que les filtren información de sus vuelos. No fue lo que ocurrió ahora, nosotros tenemos ojos por todos lados. Esta es la clase ejecutiva de American Airlines. Esto es el vuelo 931 a bordo anoche. A las 9 de la noche llegó a las 7 de la mañana de hoy a El Celsa. Ah, está frequito, frequito. Gracias.